Rizzo es un desgraciado, tiene una denuncia para hacer y la va a hacer en público para vos Otro más Lo que yo pienso, creo es que si Juan no hubiese sido actor gran actor como es seguramente si hubiese dedicado a la gastronomía, a la cocina hubiese sido, che, siempre está preguntando por ese lugar donde venden esas especias o ese queso determinado o es un gustador de vino y realmente tiene muy buen gusto no hay ninguna duda, cuando te recomiendo un plato, es estupendo y sé que le encanta cocinar Ahí está O sea, es más que denuncia y marca talento, o sea, sos buen recomendador, sos ibarita un bodegón, una pizzería Sí, sí No soy de comer cantidad ni de comer, viste que vos vas de gira y te dicen el empresario allá cuando llegas esta noche, te voy a llevar a un lugar que está de moda Los picles Está de moda Es lo que no querés No sabés, está en el shopping No, qué cagada Si es la puta que nos parió Si no sabés lo que es Podés comer de todo Uy, cómo comer de todo No hay lugares que comiendo de todo, viste Los lugares que tienen esas cartas así No Si vos tenés, qué sé yo, pollo de oregarato Pollo, no, qué sé yo Tenés, mire forma de pollo Al mismo pollo que lo sacan Claro, lo ponen Y no lo hacen Le ponen en la chalsita y al cosa Uy, entonces yo me hice una lista Mis amigos me dicen Y me van a convencer Que yo tengo que sacar un libro Que es comer en gira, ¿no? Está buena Porque yo tengo Yo hice mucha gira Aquí y afuera Yo tengo los lugares Yo los rastreo antes Sos un sabueso Y pido Sí, sí, yo voy a esos lugares Específicos a comer Está buenísimo Que no son generalmente lugares De modo que te hacen No, yo voy a lugares Porque yo lo que busco Es comer como me gusta Como en casa Por ejemplo Que yo a mí me Yo a mitad de función Ya empiezo a sentir Que quiero comer Porque yo no miro la carta Yo mi carta es interna De verdad ¿Y eso no te dispersa? Que el médico en el medio Esté pensando No, no me dispersa nada Porque es el médico El que está pensando Es el doctor Stockman Un choricito Sí Una bodeola Sí, o por ejemplo Una de las cosas Que a mí me gusta Pero claro Tiene que estar bien hecho Parece una pavada Unos espaguetis Con aceite de oliva Queso Y un poco de rúcula Sin rúcula Pero tiene que ser El fideo al dente Tiene que ser El aceite de oliva Y tiene que ser el queso Como siempre cuento Que me contó Una compañera actriz Que cuando trabajó Con Marcelo Mastroñani En una película Acá en Uruguay Él fue a comer El primer día Entonces pidió su pasta Algunos estrellanos Le ponen queso De otros no Generalmente le ponen Entonces le dijo Sí, por favor Trágame el queso Entonces le trajo Esas bolsitas El de paquetito Que son como pan rallado Sí, sí, no Y entonces dijo No, no, gracias Yo La temporada de filmación Ahí la se verán Como tres, cuatro semanas Desde el otro día Él pidió Los fideos Y le dijo Este queso No, no me traiga Abrió el bolso Sacó una quesera Y se rayó su propio queso Un genio Yo tengo Yo tengo mi camioneta acá Yo tengo aceite de oliva Por ejemplo Un mal así Destaca Ay, te quiero Un mal aceite de oliva Sí, te caga la vida Te caga la comida Ahora está carísimo Todo eso Claro, está caro Está muy caro todo eso Está muy caro todo Ahora, ojo al piojo Porque en comida Eso que Lo barato sale caro Sí, también es verdad Porque vos compras Un bife Yo ayer me hice Unos bife Perdón No, no Estamos chachos Cuando comecí Por ejemplo, para un gel Y para mí Sí Porque no quería prender La parrilla Que yo me hice hacer Una plancha de hierro Sí, son las mejores Tienes que estar bien calientes En dos hornallas Yo también así Claro Pongo el bife Viste los sellos Y te queda un olor Un olor Tremendo Pero como es en casa Hace tiempo que estoy casado Con María También, sí, ya está Te vas a cocinar a humado A dormir a humado Claro, no importa Una comer suya Sí Sí